En la segunda parte aprovechando la expulsión de Rodolfo Zelaya En un primer tiempo que ustedes ya van a ver Si tenemos el resumen, ahí están los capitanes Targo y Seren de la selección del Salvador Intercambio de banderines con Tonis Escobar de Honduras Y ahí tenemos aficionadas catrachas Que también han llegado al estadio Rommel Fernández Y así empezaba el partido A desarrollarse entre las dos selecciones Dirigidas por técnicos colombianos La selección de Honduras En la parte defensiva aquí Tentaba salir, ahí vemos a Eduardo Lara Este toque de Andilo Portillo La primera que tiene Honduras Prácticamente la única del primer tiempo Y fue a los dos minutos Y para mí esto es falta Posterior, comprarle Y ahí el árbitro no se atrevió a marcar penal Era muy temprano quizá para marcar un penal Porque está muy cerca Muy bien ubicado del árbitro y no marca penal Después de eso Honduras fue pasado por encima Por el equipo salvadoreño en la primera parte Que bien lo que hace ahí el portero Benji Villalobos porque estira la mano izquierda Para poder evitar que pase la pelota de Rubilio Castillo Y luego se da esta acción En la que toca la pelota el jugador salvadoreño Pero va con una fuerza Ahí está Sí, sí Para mí La carga por atrás Y lo está viendo el árbitro El árbitro no se atreve porque va en tres minutos Y aquí está jugada Óscar Serén Engíbar Zelaya Mayen Zelaya Vea cómo quiebra ahí Cómo se quita Henry Figueroa Y con este derechazo Derrotaba la portería Donnie Sextobert Y marcaba el primer gol en el partido Este jugador Rodolfo Zelaya Fue un dolor de cabeza Para la defensa de Honduras Cuando estuvo en el partido En deble se vio la defensa ¿No? Flojo Sin marca Con mucho espacio Para un jugador como Rodolfo Zelaya Que las ingenió Y define muy bien Recuerdo que en las eliminatorias Comentamos Que qué bueno que no estuvo Zelaya Sí Contra Honduras En los partidos de marzo del año pasado Porque es realmente el jugador diferente Maradiaga no lo convocó Y Lara sí le pidió a la federación Que lo convocara Y quiere tener todos los jugadores Que los quería ver en esta Copa de Naciones Y ahí están los goles ya De Rodolfo Zelaya Que jugó en varios países Volvió a San Salvador Para jugar con el alianza Después se da otra vez Rodolfo Zelaya Ahí están un 3 contra 3 Y aquí tiene la oportunidad Mengíbal Y vea lo que le pasa a Zelaya Zelaya no le entra bien a la pelota Sí Quiso rematar y remató mal No miró la pelota al momento de rematar Observe ahí Cuando recibe No mira la pelota El Salvador va a quedar pensando Híjole le regalé esta victoria a Honduras Con estas jugadas que pierdo Ante la meta rival Y las dos expulsiones Que no pueden decir Que fue algo del árbitro Se miraba muy pobre El equipo hondureño En la primera parte Muy pobre Muy pobre nivel de Honduras En el primer tiempo No competía con el Salvador Aquí Donnie Secobert Salva un disparo de Gerson Mayen No tenía posesión de la pelota Salvador Orlando En el primer tiempo El Salvador hacía lo que quería Inclusive parecía como Honduras Con velocidad Por las bandas Poniendo problemas a la defensa Vea esta Gerson Mayen Oscar Serén Y aquí la voló Celaya Era la cuarta ocasión De Celaya en el partido No podemos Decir si realmente El cambio de Salas Por López Incluyó Porque temprano El Salvador Se quedó con 10 Aunque el cambio Fue congruente ¿No? Sí Porque no estaba jugando bien No estaba incidiendo En el partido Alex López Luego otra jugada Para Celaya Aquí Celaya cae En una jugada Discutible En la que a mí me parece Ahí que le cometen Falta a Rodolfo Celaya Ahí reclama Le reclama al árbitro Y me parece Sí es falta Y es falta Ahí la vamos a ver mejor Es falta Pero es fuera del área Fuera del área Sí Lo que mencionábamos En la transmisión Una falta fuera del área Contra Celaya Y aquí va a llegar Esta que tiene Rubilio Solo Esto era en el primer tiempo Pero le quedó muy alto Cambia mucho un partido Cuando son 11 contra 10 Que es lo que va a suceder En la segunda parte Una jugada En la que se equivoca Celaya Que está marcando Una jugada innecesaria Ahí Vamos a ver las imágenes De la segunda parte Del partido Que le da Honduras El segundo triunfo Ahí va a llegar Ahí la manda Domínguez Reacciones de Pinto Que estuvo Muy activo Y aquí Allén Y luego Aquí Se va a dar esta jugada Esta es la jugada clave La expulsión de Celaya Ahora veamos Por qué expulsa Celaya Alarga la pelota Espeja Y va sobre la pierna derecha De Erick De Erick Andino Y va con la planchita Ahí Sí Ahí deja el pie Abajo va con la plancha Es juego brusco Juego brusco Juego brusco Juego brusco grave De Rodolfo Celaya Está bien expulsado Por Fernando Guerrero Y va a llegar Aquí está la respuesta ¿Qué pase de Andino? El pase de Andino Es un gran pase Cirúrgico Sí Supo resolver también Rubilio Permitiendo que el balón Corriera A modo para que Sacara el disparo Con el botín derecho Ahí está como enfrenta A Benji Villalobos Rubilio Castillo Marcaba el primer gol Del doblete de esta tarde En el Rommel Fernández Transcurrían 17 minutos De la segunda parte Acababa de ser expulsado Celaya Cuando empató Honduras Y aquí se la pierde Gran pase de Salas Y aquí La desperdicia Andino Portillo Sí Este debió ser el 2 a 1 Mira que pase Salvador Muy bien ¿Quién le dio el pase Salas? Salas Pase largo Ya empezaba a generar fútbol Honduras Ya empezaba a tener la pelota Porque tenía Un rival con un hombre menos En la cancha Gran jugada de Chirino Esta jugada es enorme Y atrevimiento Para meterse en el área Como lo debe ser un jugador habilidoso Se metió en el área Lamentablemente Después no define bien Ahí se quita la marca Del defensa Y aquí se quedó adelantado Andino Portillo Me parece que el Salvador Se quedó como esos gatos Cuando les cortan el bigote Cuando salió Celaya No sabía No se ubicaban en la cancha Para nada Pero además De un delantero El líder del equipo Perdió la cabeza este equipo Aquí Larín Es la de Larín Ahí va Larín Sí, está bien esposado Va con el pie arriba Ahí al abdomen De Michael Chirinos Verán, le dejo un recuerdo Y serén de cariño Por si no te Por si no te gustó La de Larín Aquí te doy yo también Un cariñito Mira ahí, mira el pie Mira el pie Sí, eso es Clarísimo Me parece que este jugador Puede recibir una sanción mayor Que la que De la de Celaya Esta es una falta Está más alevosa El centro de Chirinos Controla a Rubilio El rebote Golazo Afortunado La jugada también Circunstancial Porque Le queda ahí Rebotando A Rubilio Castillo Ahí control De pecho Le pega Primero le pega Y el balón impacta En Oscar Serén Pero mira la diferencia De potencia Este jugador La pelota queda picando Le queda más cerca a ellos Pero la reacción De los salvadoreños Es muy lenta Ante el biotipo Del jugador a favor Exactamente Ahí se nota La diferencia Física Mientras el salvador No tenga jugadores negros Difícilmente triunfará El fuego De los salvador